...veracruzanos, en unas horas habré de acompañar al Presidente de la República en el proceso de reactivación del mecanismo de relación del sur-sureste de México con Centroamérica y el Caribe. El mecanismo de diálogo de Puzla, que habrá de reunirse en unas horas más en Villermosa, Tabasco, convoca a 10 gobiernos de Centroamérica y del Caribe y a 9 de la República Mexicana, donde Veracruz es el de mayor población y el de mayor aportación. Se trata de unificar políticas regionales que multipliquen oportunidades, desarrollo, justicia, progreso y grandes líneas de acción como esta, de la vivienda, que junto con la educación y la salud son la base sustantiva del bienestar colectivo que se multiplica entonces en la educación y en la educación de todo tipo, incluyendo de manera muy especial a la educación especial y en el deporte y en la seguridad, vamos a seguir avanzando. Además, San Andrés, en breve, tendrá más recursos cada día. Con el apoyo de su representante popular, hemos logrado bursativizar, vender en la bolsa la recaudación del 20% de la tenencia vehicular para construir más infraestructura. Tendrán pronto su mercado, tendrán nuevas realidades y acabo de entregar a la Presidenta Municipal el programa operativo anual con una inversión de 154 millones de pesos, 130 de los presupuestos del Estado y 24 del Gobierno Federal, donde se destacan las grandes líneas de acción. Ayer al Congreso de Veracruz le planteé su autorización para gestionar ante el Gobierno Federal la unificación de todas las políticas sociales. Tienen un mayor contenido si focalizamos toda la enorme gama de los programas sociales, desde los que tienen que ver con el programa Oportunidades, Educación, Salud, a los que tienen que ver con los pisos firmes, con pieles, con los pechos y los baños, a los programas de apoyo con becas a los adultos mayores y en medio rural, a los programas de apoyo a las madres y padres solteras, los de respaldo al consumo de energía eléctrica por la elevada tarifa y los del programa Hábitat, aliados a los programas de carácter estatal. Así unidos podemos utilizar la dinámica extraordinaria del sector productivo que como en este caso en sus expresiones de generosidad extraordinaria a través de la filantropía y de la solidaridad nos dan satisfacciones como estas casas y hacer mucho más eficaz una política integral de combate a la pobreza y a la marginación y invocarla igualmente a los proyectos productivos que generarán ingresos adicionales para las familias. Por ahí vamos pues.